¡Bienvenidos a la alegría! ¡El chef César! ¿Qué? ¿A dónde vas con camisa nueva? Todavía tengo vida social. Yo todavía tengo familia, ¿eh? ¿Cómo sabes que me gusta Lupita? Pues soy tu papá, yo sé todo. ¿Cancún? Vamos a participar en el gran premio de los mejores pequeños restaurantes de México. ¿Qué? ¿Nos seleccionaron? Entonces, ¿es César? ¿Es Horacio, mi amigo de toda la vida? Mucho gusto. Quería ver a Amelia y al niño. Ah, ¿qué niño? Hola. ¿Cómo sabes que es de él? Amelia me mintió. ¿Por 10 años me mintió? Prométeme, por favor, que tan solo por cinco días vas a olvidarte de tus broncas. ¿Me vas a seguir viendo? Todo el tiempo del mundo. Si no hay inconveniente. Van a ser examinados por un jurado de cinco expertos. Pues manos a la obra. ¿Tratando de encontrar la iluminación? Tratando de no vomitar. ¿Fue una estupidez? No fue una estupidez. ¡Fue una pendeja! Si el destino te da una cachetada, te tomas un tiempito y sacas lo bueno de esa nueva situación. No creo que sea buena idea que vengas. No necesito niñera, cumplí 40. Pasa a la final el restaurante La Alegría de la Ciudad de México. César, ¿qué onda? Por nuestro trabajo. Por nuestro trabajo. ¿Cómo se llaman? No sé, pero podemos averiguarlo. Eran las flores favoritas de mi mamá. ¡Forza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!